que sintonizan Radioinformativo Guamanclar, los invito a que escuchen los mejores beats con DJ Mark Live los viernes de 5 a 6 de la tarde solamente por Informativo Guamanclar claro que si, tu amigo DJ Mark Live te espera Hola amigos que estas aprendiendo los mejores beats con DJ Mark Live nos encontramos otra vez en este programa y les quiero agradecer antes de empezar con la buena música a todos los que asistieron al cumpleaños de, bueno realmente a mi cumpleaños que asistieron y a todas esas personas que cuando entraron al ruedo se comportaron y no maltrataron a los animales ni ningún material de la empresa Danger de otra manera también agradecer al licenciado que nos ayudó demasiado y a la presidencia por prestarle la plaza de toros bueno hoy les voy a mostrar un poco de música retro con música electrónica y reggaetón espero y les guste y tú, y tú, dime lo que bailas y tú, y tú, dime lo que bailas dime lo que bailas dime lo que bailas y tú, y tú, 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 y tú, y tú, dime lo que bailas y tú, y tú, y tú, dime lo que bailas 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 cuando piensas cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí vuela, vuela con tu imaginación si no puedes ser feliz no te rindas, puedes recurrir vuela, vuela, vuela con tu imaginación volando encontrarás un mundo nuevo solo déjate llevar vuela, vuela no te hace falta equipaje vuela, vuela nadie controla tu imaginación nadie controla tu imagen vuela, vuela verás que todo es posible vuela, vuela vuela, vuela despierta tu mente si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón vuela, vuela con tu imaginación si andas buscando un lugar donde el cielo se une con el mar vuela, vuela con tu imaginación volando encontrarás un mundo nuevo solo déjate llevar vuela, vuela vuela, vuela no te hace falta equipaje vuela nadie controla tu imagen vuela, vuela verás que todo es posible vuela 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 no vuela no No, 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 no ¡Gracias! 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 Siempre igual Contigo solo Hablar y hablar No tocar Que si nos miran Que dirán Vaya plan Después de hacerme Esperar Al final Tu respuesta Siempre igual Las manos quietas Las manos quietas Compréndelo Las manos quietas Las manos quietas Por favor Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Y el frío de tus ojos ¿Quién está? Ni la luz No la llame mi amor 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 Gracias. 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 Gracias.